Buenos días mis estimados alumnos, recuerden que esta semana no hay tarea, pero van a tener la participación en la clase como un repaso, pero un nivel más avanzado de lo que es la recta en el plano cartesiano. Recuerden el ángulo de inclinación de la recta, la pendiente, cálculo de pendiente, eso ya lo hemos visto. Tenemos también por acá el ángulo determinado por dos rectas, cuando son rectas paralelas, rectas perpendiculares, la ecuación general de la recta, también ya lo hemos visto, ecuación punto pendiente, ecuación pendiente intersección, también lo hemos visto, distancia de un punto a una recta. Rectas paralelas, pero hallando la distancia en este caso, distancia entre dos puntos, punto medio, segmento con una razón dada, también lo hemos visto. Vamos a desarrollar algunos ejercicios, primero les voy a mostrar, vamos a hacer el número uno, dos, por acá, estos también, por acá 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 también, y hasta ahí nos quedaremos. Ojo, estamos ahí, voy a desarrollar en forma ordenada, empezando del número uno, a ver, me dice por acá, calcular las coordenadas de B, de B, las coordenadas de B. Si OB, ajá, OB, esta parte, es igual a BC, listo, y cuánto vale, me dice que vale 13, si esto vale 13, esto vale 13, OC vale 10, de O hasta C vale 10, pero yo, lo que voy a hacer, pero yo lo que voy a hacer es un trazo, y este trazo, por ser en este caso, una bisectriz, va a formar un ángulo de 90 grados, y va a ser prácticamente una mediatriz, entonces también va a dividir en dos partes iguales, si divide en dos partes iguales, si vale 10, esto es 5, esto es 5, ahora, 5, 13, esto vale 12, y con eso, hemos terminado. Recuerda que para X, está en la parte derecha del centro, por lo tanto, es positivo, o sea, será en este caso 5, y para Y, está en la parte de los negativos, hacia abajo, entonces será menos 12, y tenemos entonces la alternativa D. Listo. A ver, pasamos con el siguiente ejercicio, que nos dice, calcular la pendiente de la recta que pasa por H y M, por H y M, me dice por acá, pasará una recta, y quiero saber la pendiente, y recuerden que la pendiente es igual al tangente del ángulo, o sea, yo quiero saber que ángulo está acá, vamos a ponerle por ejemplo, el ángulo alfa, no sabemos, pero, ¿qué pasa?, dice por acá que MB, es igual a MC, y como es hipotenusa, y esta es mediana relativa a la hipotenusa, son iguales, o sea, quiere decir que este ángulo, también vale lo mismo que alfa. Listo. ¿Qué tenemos como dato? O, B vale 15, correcto, vale 15, BC, o sea, todo esto, resulta 20, y toda esta parte resulta 25. Fácilmente, 15, 20, 25, este ángulo es 90 grados. Aún más, al frente de 15, es 37 grados, y con eso, hemos terminado, porque alfa vale 37. Profesor, entonces, la pendiente es igual al tangente de 37 grados, y tangente de 37 es 3 cuartos. Entonces, la respuesta sería la alternativa B. Pasamos entonces, en la figura, AB es igual a R raíz de 2. A, B, R raíz de 2. B, D, vale 53 grados. B, D, vale 53 grados. O sea, acá tenemos 53 graditos. Listo. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, de este punto hasta acá, podría tener, y también podría trazar por acá. Y lo que digo acá, esto vale 53. Si esto es R, y esto es R, y esto es R raíz de 2, significa que esto vale 90 grados. Si esto es 53, esto vale 37. Ahora, lo que voy a hacer es 2 trazos. Por ejemplo, por acá. Y por ejemplo, por acá. Listo. Ahora, tenemos nosotros dos triangulitos. Voy a sombrer por acá. Voy a sombrer por acá. Y quiero saber básicamente cuánto vale la coordenada en B. La coordenada en B, sabiendo R, Ojo, esto es el adyacente de 53, por lo tanto será R coseno de 53. Coma, como esto es su opuesto, será R seno de 53. Por acá, este punto tenemos nosotros adyacente, R coseno de 37, y R seno de 37. Profesor, pero un momentito, X es negativo. Es correcto. Menos. Entonces tendremos, calcular la pendiente, me dice, recuerden que la pendiente, es la diferencia de los valores de Y, sobre la diferencia de los valores de X. Y sabemos que coseno, coseno de 53, ¿cuánto es? Coseno de 53, recordar, recordar. Vamos a verlo ahorita entonces. Empezamos. Ponemos los valores de Y, entonces, R seno de 53, será 4 R quintos. Menos, R seno de 37, 3 R quintos. Sobre, vamos con los cosenos. Ya, entonces tendremos, coseno de 53, 3 R quintos. Ojo que es menos, ya que es menos, entonces es más, 4 R quintos. Tendremos, R quintos, sobre 7 R quintos. A la final es, este 5, este 5, este R, este R se va, arriba me queda 1 y abajo me queda 7. Y sería la alternativa E. A ver, pasamos con uno más, pasamos con uno más. ¿Qué me dice? Determine la ecuación de L, siendo L la recta mediatriz AB. O sea, significa que acá forma 90 grados y aparte de eso es punto medio. Esto, necesitaría saber este punto para hallar la ecuación, ¿no? Y la pendiente de la recta AB. Recuerde que esto es 2,3 y esto es 12,9. Vamos a hallar primero la pendiente de la recta AB. Su pendiente, ¿es igual a cuánto? Restamos. ¿Cuánto sería? 9, ojo, ojo, ojo. Sería 9 menos 3, sería 6. Y 12 menos 2, sería 10. O sea, me estaría saliendo 3 quintos. Si me sale 3 quintos, significa que la pendiente de L, por ser paralela o perpendicular, a profesores perpendicular, 90 grados. Entonces será el inverso, 5 tercios, pero negativo, cambio de signo. Y el punto que está por acá, será lo siguiente. Sumamos 2, 12, sería 14, mitad 7. 3, 12, sería 6. 7,6. ¿No? Entonces, tendríamos la formulita. Y menos Y sub 1, igual pendiente X menos X sub 1. Donde esto es el X sub 1, Y sub 1, ¿no? Tenemos Y menos 6, igual pendiente, menos 5 tercios. Tendremos X menos 7, multiplicamos por acá, tendremos 3Y menos 18, igual a menos 5X más 35. O sea, será 5X más 3Y menos 35, o sea, será 5X más 3Y menos, sería 3, 53, ¿no? 5X más 3Y menos 53. Igual a 0, por lo tanto, esto sería la respuesta, la alternativa E. Nos vemos en la clase en vivo. Chau, chau.